Cinco de las siete personas que viajaban en esta lancha que naufragó en la entrada de Playa Reina en el distrito de Mariato están siendo atendidos en el cuarto de urgencias del hospital de Veraguas Luis Chicho Fábrega. Y es que estas personas se estralaron hasta Isla Cévaco para cobrar los beneficios de gobierno 120 a los 65 y red de oportunidades. Este accidente se registra cuando estaban de regreso en el área de Mariato. Conversamos sobre todo con una de las testigos que viajaba en la lancha y ayudó a las personas a salir del agua. Se nos atravesó una marejada cuando ya veníamos entrando y pues no pudimos hacer nada y la lancha se volteó, se volteó y pues todo se perdió. En realidad todo lo que iba se perdió, bolsas, todo, todo, pero gracias a Dios pues ninguno de nosotros, todos salimos bien, salimos con vida y los demás los rescataron. De las personas iban hasta Isla Cévaco a cobrar sus transferencias monetarias condicionadas. De esas siete sufrieron accidentes de los cuales cinco están siendo atendidas aquí en el hospital Chicho Fábrega haciéndole las placas y todos los respectivos sus medicamentos. Gracias a Dios, todos con vida. El fuerte oleaje golpeó esta lancha y la volteó. De las siete personas, cinco llegaron hasta el hospital de Veraguas Luis Chicho Fábrega y aún se mantienen en observación y atención de parte del personal de salud. Dos salieron ilesos y no ameritó el traslado a centro médico. A nivel del Ministerio de Desarrollo Social se hacen las evaluaciones porque las personas que viajaban en la lancha perdieron todo el beneficio recién cobrado. Desde la provincia de Veraguas, Ney Castillo, TVN Noticias.